Alejandra Centeno, integrante de la Coordinadora Universitaria de la Justicia y la Democracia, lamentó que muchos estudiantes, debido a la represión, no pudieron ingresar a las universidades públicas y a los que pudieron no se les permitió manifestarse. Desde el 23 de agosto del 2018 que la UNAM Managua decidió expulsar a un número de estudiantes, estos se encuentran imposibilitados de regresar a las aulas de clases, de pisar el recinto tan siquiera y los estudiantes que continúan adentro siguen siendo objetos de represión y asedio. En las universidades estatales de Nicaragua no se permite la libre reunión, la libre asociación y mucho menos la libre manifestación del descontento social. Los estudiantes que hacen eso siguen siendo hostigados, hemos sido ya testigos de lo que pasa en la UCA cuando los muchachos convocan a plantones, de lo que pasa en la UNAM cuando los chavalos intentan levantar alguna cosa y esto se debe a que el gobierno sigue limitando y oprimiendo cualquier manera de protesta. Alejandra Centeno afirmó que levantarán un censo para determinar cuántos universitarios dejaron sus carreras y de esta manera buscar alternativas para la reintegración. Mira, nosotros estamos muy atentos a la problemática de los estudiantes expulsados. Actualmente y en estos días hemos estado actualizando la lista de estudiantes expulsados tratando de lograr todos los contactos de estos chavalos y poder comunicarnos con ellos y buscar alternativas para que se vuelvan a reinsertar a la educación superior. Porque si bien es cierto, nosotros los estudiantes estamos completamente volcados a la lucha por la justicia y la democracia, también es cierto que Nicaragua necesita ciudadanos capaces técnicamente y aptos humanamente. Entonces es vital que nosotros podamos volver a estudiar. Alejandra Centeno también se refirió a la unidad opositora y a la salida de la crisis sociopolítica que vive el país. Nosotros creemos que los procesos son difíciles. No, somos miembros de la unidad. Creemos que la unidad, no como organización, sino la unidad como una amplia concertación, es una manera de hacerle frente a Daniel Ortega. Dispersos no podemos. Y sí necesitamos que estos espacios de gran coalición, de gran articulación, retomen la agenda estudiantil y las preocupaciones de los estudiantes. Yo creo que las reformas electorales y las elecciones anticipadas son una salida a la crisis. Si no van a resolver todos los problemas que tenemos, sí son una puerta de oportunidad para empezar a hacer los cambios que Nicaragua necesita. El Frente ha destruido y secuestrado a este país por muchos años, entonces no podemos pensar que en meses o en un par de años vamos a reconstruir todo el Estado-Nación. Es una tarea muy grande y por eso es que los jóvenes debemos permanecer participando, pero también debemos volver a estudiar para capacitarnos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.